La posición de la semana en esta ocasión es sobre un bote. Esto pudiera ser quizá un poco complicado de lograr, sobre todo por encontrar el bote. Sin embargo, esto es uno de los retos. Recordemos que siempre planear este tipo de aventuras y emprender en esta historia, donde entre los dos los creamos es algo interesante y sobre todo placentero en la sexualidad. Pues bueno, una vez que logres encontrar este bote, la posición sucede de la siguiente manera. Él se sienta contra la pared de este pequeño bote y deberá inclinarse hacia atrás, manteniendo las rodillas dobladas y las piernas separadas, mientras descansa sus brazos en el borde de la embarcación. Esto es, dirían por ahí los jóvenes, se sienta bien jefe, ¿no? Ya sabes, así, hacia atrás. Y entonces ella se acomoda de frente a él y ahorca jadas en su regazo, introduciéndose, por supuesto, el pene. Ella entonces se inclina cuidadosamente lejos de él, al otro extremo del bote, y sitúa las piernas sobre los hombros de él. A continuación, el balance lentamente del bote hacia atrás y hacia adelante, hasta que ambos, pues bueno, tomen un ritmo bastante placentero. Claro que la oscilación del barco por debajo de ti y la salpicadera de agua será un elemento muchísimo más enriquecedor y placentero. Para algunos, por supuesto, la posibilidad de que el bote se llegue a volcar será un factor de emoción y, claro, de suspenso. Por supuesto que la sugerencia sería que si el inclinarte hacia atrás te es incómodo, entonces puedes cambiar las posiciones y alternar la posición de las piernas e incluso hacer una variante donde lleguen a fundirse en un abrazo de oso. Por supuesto que esto resulta divertido desde la planeación hasta esperamos el momento en el que, por supuesto, ¿por qué no? terminen volteando el bote, eso también puede ser divertido. ¿Qué te parece la posición de la sabana? También interesante. Habrá que probarla. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.